de tema mi querido David, grábeme don David porque es momento de saludar a mi también carnal, a mi amigo, mi cuaderno de doble raya, al querido Rafita Herrera. Rafa, ¿cómo estás? Hola Toñito, Ceci, don David, muy buenos días y a toda la gente linda que nos escucha, que nos está viendo, excelente inicio de semana. Estamos aquí afueras de Palacio Nacional, en vivo y en directo. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias. Rafa, estamos excelente, me da muchísimo gusto saludarte, me da mucho gusto también que despiertes con esta gente tan bonita, con el público de Sin Censura y que preguntes en la mañanera. Yo te vi ahí alzando la mano muchas veces, tanto con el canciller Marcelo Ebrard como con el presidente, solamente el canciller Marcelo Ebrard te da la palabra. Amplíanos un poco más de esta pregunta que le haces, es justamente lo que platicábamos con el señor Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, sobre los activos del Chapo Guzmán, sobre este esfuerzo binacional, se habla de doce mil seiscientos millones. Háblame muy ampliamente de esta pregunta que le haces a Marcelo Ebrard, Rafa. Claro que sí, Toñito, pues va a ser muy interesante y ahí concuerdo con Jesús Esquivel, creo que va a ser muy interesante cómo va a ser esta función binacional con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Porque no se está hablando de una cifra en específico, se va a hacer una investigación muy amplia para ver realmente de cuánto estamos hablando de activos, de lo que tenía este el cártel de Sinaloa con el líder, el Chapo Joaquín, el Chapo Guzmán, porque estamos hablando, se hablan de cifras de quince mil millones de dólares. Y va a ser muy interesante, le hacíamos la pregunta al canciller Marcelo Ebrard para preguntarle porque no había quedado claro, como tú bien lo decías, Toñito, no había quedado claro si México se iba a quedar con todo el dinero o si Estados Unidos se iba a quedar con el dinero. Con esta participación entre ambas naciones, entre las fiscalías, va a ser interesante buscar el dinero, buscar porque bien lo dice Jesús Esquivel, ahí obviamente el Chapo Guzmán tenía prestanombres, entonces se tiene que hacer una investigación muy amplia para que se busque el dinero, quiénes fueron estos prestanombres, quiénes están involucrados, incluso si nos ponemos a retomar un tema del juicio del Chapo Guzmán, recuerden que los mismos testigos que declararon en el juicio del Chapo Guzmán, pues embarraron expresidentes, entonces va a ser muy interesante ver esta investigación que yo creo que no va a durar poco, Toño, yo creo que va a ser de mucho tiempo para que se busque el dinero, los bienes, todo lo que tenía el Chapo Guzmán, para que sea incautado, para que lo expropien, para que se lo quiten en este caso, si lo vemos así, porque estamos hablando de muchísimo dinero, y en la conferencia de prensa el canciller Marcelo Abrado tocó también este tema, ¿por qué? Porque si estamos hablando de miles de millones de dólares, va a ser interesante toda esta investigación, hasta dónde va a llegar, y va a ser una investigación muy amplia, Teonito, así es mi reporte. No, y sabes qué, vamos a, en todo caso, a ver ese momento, esa pregunta que le haces, es un tema muy interesante, Jesús Esquivel nos dice hace unos momentos que es una cifra que plantea más bien el juez, No es que se le esté exigiendo directamente al Chapo, se le plantea, se plantea que es el dinero de lo que, vamos, en daños, ocurre aquí en Estados Unidos por el trasiego de drogas, 12 mil 600 millones de dólares. Vamos a ver y a escuchar esta pregunta que le hace mi compañero Rafael Herrera Marcelo Ebrard, estamos escuchando ahí unas moscas, mi querido Rafita, como que está metiendo algo ahí en la comunicación, pero ya lo tenemos aquí, vamos a escuchar la pregunta de Rafael Herrera. Muy buenos días, presidente, canciller Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, no nos queda claro en la recuperación de activos del cártel de Sinaloa exactamente, quién se va a quedar con estos bienes, México o Estados Unidos. Y hace unas semanas yo le pregunté aquí en la mañanera sobre las cifras de los detenidos mexicanos en estos centros de detención. Usted se comprometió a que nos iba a dar estas cifras, pero hasta el momento no nos ha dado esta información. ¿Nos podría adelantar, canciller? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues precisamente por eso nos conviene y es interesante o inteligente tener un grupo binacional de investigación, porque si no los activos que hubiese en Estados Unidos pues no los vamos a ver, ¿no? Entonces, mejor que sea un grupo binacional, evidentemente, como va a ser una tarea conjunta, vamos a tener que llegar a una negociación al final en la recuperación de los activos. México no se va a poder quedar con todos, pero Estados Unidos tampoco. Caso contrario, si se deja eso sin que se trabaje en un grupo binacional, pues sí podría ser muy inconveniente. Entonces, es lo que vamos a hacer, hacer un grupo binacional. Mira, el número de detenidos total en Estados Unidos es un poquito más de nueve mil al día de hoy, pero no los centros de detención de inmigrantes, son por diferentes motivos, pero ese es el universo total. Los que tienen orden de deportación final son mil ochocientos siete al día de hoy. Y nada más para preguntarle, ¿qué apoyos van a tener todos estos detenidos? Porque si estamos hablando de nueve mil mexicanos, creo que es de urgencia que se les dé apoyo para que ya sea que regresen aquí a México sanos y salvos. Más o menos el ochenta por ciento están ya en relación con nuestros consulados. El resto, estamos viendo, hay dos tipos de situaciones. Quienes no desean ser representados por el consulado o personas con las que todavía no tenemos relación o contacto directo, que les pedí que lo hicieran a los consules. Pero ese es el universo total, ya lo tenemos perfectamente ubicado. Muchas gracias. En efecto, un universo difícil de, pues vamos, de tragar, para mí, aunque sea, ¿no? Un universo de nueve mil personas que no saben ni fun ni fa, ¿no? Que han sido detenidas, nueve mil mexicanos detenidos aquí en Estados Unidos. Creo que sí es momento para que directamente, como lo dice Marcelo Ebrard, empiecen a actuar los consules. Son dos temas muy importantes que plantea Rafa. Primero, los activos del Chapo Guzmán. ¿Quién se va a quedar con esa lana, que es una lana tototota, doce mil seiscientos? ¿Qué es lo que plantea el juez? Ya no nos dice que Jesús Quivel no es que se le esté exigiendo esto directamente al Chapo Guzmán. Pero sí van a buscar ambos gobiernos, de una forma binacional, lo plantea Marcelo Ebrard. Van a buscar obtener los activos del Chapo, desde bienes, háblese de propiedades, etcétera, dinero, ¿no? Y van a intentar dividirlo. Rafa, háblanos un poco más de esta respuesta. Sí, así es, Toñito. Déjame comentarte que también dio un dato interesante el canciller Marcelo Ebrard, donde habla precisamente, con base a la investigación que se tiene que generar binacionalmente, él habla que la gran mayoría del dinero del Chapo Guzmán debe de estar en Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante esta cooperación que van a tener el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano para que se haga la investigación, porque dice que por el tamaño o las grandes cantidades de dinero, pues era muy complicado que el Chapo Guzmán estuviera trasladando ese dinero. Por eso la teoría y por lo que tiene conocimiento el gobierno mexicano es de que la gran mayoría de ese dinero está en Estados Unidos. Por eso es importante que las dos naciones se haga una investigación a fondo de todo este dinero. Yo creo que van a salir, van a salir saliendo cosas muy interesantes, Toño, porque repito, si en el juicio del Chapo Guzmán, ya que ellos ya tienen parte de la información de este juicio, obviamente pues ahí vienen embarrados pues incluso exprocuradores, expresidentes, exfuncionarios del ejército, etc. Entonces va a ser interesante ver qué es lo que va a salir de toda esta investigación, de dónde van a rastrear el dinero, porque se tienen que poner las pilas lo más pronto posible para que salga a la luz, para que saquen todo esto a la luz y que los mexicanos sepan. ¿Cuánto va a ser el porcentaje del dinero que va a venir por parte de Estados Unidos y México? Eso lo vamos a saber con el tiempo, pero sabemos que Estados Unidos son gandallas y se van a querer agandallar la gran parte de este dinero. No, y le das en el clavo, Rafa, totalmente en el clavo. No solamente hablaríamos en todo caso del dinero del Chapo Guzmán, de las propiedades del Chapo Guzmán, vamos a estar hablando precisamente de la gente que esté vinculada a él, políticos, empresarios, gente de poder, a los que podrían incautarles ese dinero. Entonces, si esto es parte de la investigación del Chapo y de este esfuerzo binacional, también Estados Unidos tendrá tajada de esa la nota que se van a conseguir. ¿No va a ser para el instituto para devolverle al pueblo lo robado? Eso está muy, muy mal. Eso en todo caso, si ya son otros involucrados, pues que sea para México. Así es, Toñito. Fíjate que también comentó el canciller Marcelo Ebrard con la reunión que tuvo ayer con Mike Pompeo, que precisamente cuando tocaron el tema lo vio con buenos ojos. Entonces va a haber una cooperación. Lo más sano sería que sea ficti-ficti, mitad y mitad, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas con el tiempo, porque a final de cuentas, si la gran mayoría o la gran mayoría de estos activos están en Estados Unidos, pues yo creo que va a querer agandallarse Estados Unidos estas cifras, pero pues vamos a ver con el tiempo cómo se van dando. Pero la verdad yo creo que este es un golpe que bueno que lo tocó y afortunadamente lo toca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo dice al canciller Marcelo Ebrard que lo hable con Mike Pompeo. Y creo que esto va a retumbar con el tiempo porque, repito, hay expresidentes de por medio. Bien lo dice Toño, puede haber empresarios. Estos prestanombres que desgraciadamente es lavado de dinero y que a final de cuentas tiene que salir a la luz para que todo el pueblo de México y también el estadounidense, porque también hay que decirlo Toño, no podemos decir que solamente en México hay empresarios que pudieron blanquear este dinero. Puede ser que salgan empresarios en Estados Unidos o gente estadounidense que estuvo apoyando para lavar ese dinero al Chapo Guzmán. Así es, no lo veamos directamente como una situación negativa para México, que sea un 50-50. Si en todo caso hay involucrados aquí en Estados Unidos, pues también esa lana tendría que ser parte para México. ¿No es verdad? Tenemos el 50-50. Muchas personas, incluso tú no lo comentabas, Rafa, la semana pasada, decían, bueno, la verdad es que la mayor parte de los daños ocasionados por un grupo delincuencial, por un cártel de la droga, se ven en México por la sangría que provocaron, las masacres, las torturas, la situación de vacíos en el Estado de Derecho, las familias separadas, vamos, todo este sangrerío, esta sangría que enfrentamos los mexicanos debido a los cárteles, ¿no? Eso es lo que planteabas. En todo caso, este dinero debería ser para los mexicanos. Y es algo que comparte mucha gente en nuestras redes sociales, algo que dicen, sí, pues cómo es posible, este dinero es para los mexicanos en todo caso. No quiero sonar al abogado del diablo ni defender a Estados Unidos. Yo la semana pasada estaba de acuerdo con ustedes, contigo, Rafa, y con el público consentidor. Sin embargo, investigando un poco más sobre el tema, me di cuenta que en efecto las consecuencias fuertes aquí en Estados Unidos es el uso de las drogas. Estados Unidos se enfrenta en estos momentos a una epidemia terrible por los opiáceos, por las drogas en general. Usted, si viene aquí a Estados Unidos, cada vez incrementa más el número de personas sin hogar, de personas que viven en las calles y personas que tienen un verdadero problema de salud porque son adictos. Entonces, si hay una compensación ahí, ¿se envenenó Estados Unidos? Sí. ¿Se masacró a México? También. ¿Hay muertos en ambos lados? Eso es una realidad. Y creo que desde esa óptica lo está viendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, y lo está viendo con el canciller Marcelo Ebrard. Rafa, no sé qué opinas de esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo y hay que decirlo también, Toño. Tocaron un tema también muy importante que es el tráfico de armas. Y en este caso yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que poner énfasis. También se hablaron de operativos binacionales para la frontera norte, para que no haya tanto tráfico de armas. Pero es algo que se ha tocado durante muchísimo tiempo. Incluso estamos hablando más de una década de este tráfico de armas. Y que esta intervención y que toda esta venta de armas, precisamente, fue lo que hizo que los cárteles se armaran hasta los dientes. Y precisamente con esto, con esta guerra que Felipe Calmelón la empieza, con esta guerra contra el narco, los cárteles que hicieron, se fueron a Estados Unidos, traían gran armamento para precisamente combatir al ejército. Y lo que provocó estos 200, más de 250 mil muertos y de familias, más de un millón de familias afectadas por esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, si nos vamos las bases que está provocando Andrés Manuel López Obrador para que haya bienestar, eso va a ayudar muchísimo. Si se baja el tráfico de armas en nuestro país, de Estados Unidos para acá, que a final de cuentas es un delito, va a ser algo positivo también para nuestro país, para que también los cárteles ya no se estén armando hasta los dientes, Toño. Definitivamente, Rafa, tienes toda la razón, exactamente, vamos, es un intercambio absoluto. Para algunos, drogas, que se enfrentan a las drogas, a las adicciones, para otros, violencia, y también ya, adicciones. Por eso es que hay un plan del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, para enfrentarse a las adicciones que se quedan aquí en México. Sigamos con la mañana, Rafa.